Los nuggets de pollo son un producto cárnico empanizado y frito que se presentan como una alternativa de fácil y rápida preparación. Sin embargo, es muy importante saber qué contienen, sobre todo porque en apariencia son atractivos para los niños y es muy común encontrarlos en los menús infantiles. Por eso, debemos recordar que es a los adultos a quienes corresponde tomar decisiones de consumo que sean saludables y para ello deben contar con información veraz. Con la finalidad de ayudarte en esta tarea, en Profeco analizamos 11 marcas de nuggets congelados y el aporte nutrimental de 4 marcas de nuggets preparados, es decir, de cadenas de comida rápida. Entérate de los resultados y elige bien informado. No todas las marcas son solo de pechuga, pues algunas contienen carne de costilla y o piel de pollo. Y en general, se elaboran con harinas, féculas de papa, almidones, sal, especias y saborizantes. En 6 marcas se detectó contenido de soya dentro del empanizador. Y en estas, se encontró piel de pollo. No hay una norma que regule a los nuggets, por lo que encontrarás que hay marcas que no llegan ni al 50% de contenido de pollo. Al momento del estudio, este producto no comprobó contenidos de carne y además es la marca con mayor aporte calórico y mayor contenido de grasa. Esta otra marca se ostenta como nuggets de pechuga de pollo empanizados, pero además contiene carne de otras partes del pollo y por si fuera poco, su contenido de sodio es 761% superior al que declara. Por lo tanto, en dos de sus ingredientes representa un engaño al consumidor. Hablando de sodio, esta es la marca que más lo contiene y también es el de mayor nivel de grasas saturadas. Entre los nuggets preparados, estos son los que tienen más grasa, más carbohidratos y mayor aporte calórico. Y estos, los que tienen más sodio. El precio de los nuggets está relacionado con el tipo de preparación e ingredientes de cada marca. Y si los compras congelados o listos para comer, compara. 100 gramos de nuggets congelados salen aproximadamente entre 9 y 17 pesos. Y 100 gramos de nuggets preparados cuestan alrededor de 21 y 60 pesos. 100 gramos de nuggets preparados en casa con pechuga molida, huevo, pan molido, harina y cebolla te dan un aporte de 20.8% de proteína. En cambio, el contenido de este nutriente en la misma cantidad de nuggets, pero congelados, oscila entre 9 y 14%. Y si solo asas la pechuga, su aporte nutrimental y de calorías es mucho más saludable que los nuggets de marca. Para conocer el detalle de estos análisis y los comparativos en calidad y precios, consulta la revista del consumidor número 530.